Un beso de noche, tu mente triste, mi vida te curó Y hoy tengo un beso de alegría, hoy te quiero ver, en vivo es mejor Pasito y todas las cosas que me gustan, llegar hasta el salón Y hoy tengo un beso de alegría, hoy te quiero ver, en vivo es mejor Y hoy tengo un beso de alegría, hoy te quiero ver, en vivo es mejor No importa, no importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa Ayota, ayota, ayota! Wow. India, levies your seemingly ・・・ See... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!